Continúa el voluntariado del CONALEP invitando a la población a sumarse a la campaña de donación de útiles escolares para los estudiantes de escasos recursos. Tras la dura situación con la que cuentan algunos padres de familia, Leslie Castillo de Montalvo, presidente de voluntariado CONALEP, realizó un llamado a los diferentes sectores empresariales, así como a la población en general, para sumarse a esta campaña y dotar de útiles escolares a los estudiantes de escasos recursos para que puedan llevar a cabo su proceso de aprendizaje, por lo que dijo que para todos quienes quieran apoyar en esta noble causa pueden acudir a cualquier de los planteles del CONALEP en el área de voluntariado para realizar su donación. El voluntariado del CONALEP Quintana Roo les invita a participar en la campaña de donación de útiles escolares tales como libretas profesionales, lápices y plumas. Nuestros centros de acopio se encuentran ubicados en los ocho planteles del estado en el área de promoción y vinculación y en la explanada de la dirección general ubicada en la avenida Juárez número 108, Colonia Centro. Los útiles nuevos o en buenas condiciones que se reciban para armar los paquetes son libretas, lápices, sacapuntas, plumas, gomas, mochilas, entre otros, por lo que iniciaron desde el 31 de enero y culminará el 28 de febrero de este mismo mes, de la misma forma que se estarán recibiendo los donativos en el centro de acopio ubicado en el área de promoción y vinculación de todos los diferentes planteles del CONALEP. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Pol.